Conjunto, rienda, real, complace, dice Encontré a la persona que en mi vida Que se va en la marea De su hermosura, de la luz De su mirada No me canta de decirlo Si no estás conmigo, estoy distinto Hoy tu amor se ha convertido En la fuerza que ahora es destino Eres especial Porque yo quiero estar Te adoro en verdad Por siempre te voy a amar No se que es el dolor Tú solo me das amor Puse en ti mi corazón Tiempo de condición Sin decirte que no Encontrarte lo de Sin ningún temor Y no me canta de decirlo Si no estás conmigo, estoy distinto Convertido Convertido En la fuerza que ahora es mi destino Eres especial Porque yo quiero estar Porque yo quiero estar Al contártelo Al contártelo Sin ningún temor Busca otro amor Que yo quiero estar Que yo quiero estar Hasta la muerte Hasta la muerte Pide adiós Que te toquen La suerte Y no te encuentres Cuando están borrachos Aunque spor Keys Listo Aunque borrachos Aunque borrachos Aunque borrachos Pero sin sufren Quererte, deseaste orgullo, y deseaste volverte, pidele adiós, yo te toque a nascerte. Y no te encuentres al borracho como uno. Pidele adiós, que te pases con un rico, no te castigues. Y te pases con un pobre, pidele adiós. Pidele adiós, que te pases con un pobre, pidele adiós. Ya no vuelvo más a más. Voy que detrás del amor, hay un sentimiento, sentimiento de dolor. En mi corazón lo siento, ay qué horrible sufrimiento. Quisiera mejor morir. Yo no creía que tú, me hubieras abandonado. Yo no creía que tú, me hubieras hecho pa' un lado. Sentimiento de dolor, sentimiento de dolor. En mi corazón lo siento, ay qué horrible sufrimiento. Quisiera mejor morir. Yo no creía que tú, me hubieras hecho pa' un lado. Sentimiento de dolor, me hubieras abandonado. Me hubieras abandonado. Si yo no creía que tú, me hubieras hecho pa' un lado. Sentimiento de dolor, me hubieras hecho pa' un lado. Sentimiento de dolor, sentimiento de dolor. En mi corazón lo siento, ay qué horrible sufrimiento. Quisiera mejor morir Bailelo, bailelo, bailelo Ahí va la rosita de parvo, saludos Ahí va la raza de ojo de gato, oye reyes La raza del potrero de San Isidro Saludos Ahí va la nueva favela Hasta el estado de México Ahí va la raza de las terceras La gente de los Gómez Ahí va para mi buen amigo Raminos Y para mi buen amigo Tuita Rizales Saludazo Para Rosita de Tierra Nueva Saludos A los amigos de Pardo Saludazo Y se han bailado las chicas Como lo bailan Y el grito de las chicas guapas Esa noche ¡Toma! Ok, primo que les siga bailando para que les siga esa pasión esa noche A toda la raza compañera A la chica soltera A los caballeros que andan viciando Saludita de la buena y primo La música de conjunto rienda real del escenario Para que siga divirtiendo Para que se la siga pasando lo mejor La raza de Pardo, primo Vamos a bailar Vamos a bailar los siguientes Se les enviamos Esto que dice Eso Un saludo para Yuselín De parte de su señor padre El señor José Lóreina Saludos Ahora le estamos complaciendo en esta noche Y simplemente Conjunto Bien tarde Ahorita le complacemos al carretonero Que nos está pidiendo La familia Loredo Ahorita le complacemos Ahorita le complacemos Ahorita las parejitas Ahorita la pisa brazos Ahorita la pisa brazos Navas Que bonito Que bonito Y que siga bonito mi copa Voy a Un saludo a la gente De Tierra Nueva Deporte de mi copa El terror Saludos Venga vas Capadarito Ahorita le complacemos al carretonero 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 La racita de los Gómez La racita de los Gómez